Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos, mi prueba es, entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos, solo tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo voy a salvar Pokémon, tengo que atraparlos, mi amor es real, nuestro amor vencerá Te enseñaré, tú también, Pokémon Atrápalos ya, atrápalos ya Un nuevo reto perseguí, con mucho más valor Día a día hay de pelear, hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó, yo soy el mejor Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlos, solo tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, en un mundo voy a salvar Pokémon, tengo que atraparlos, mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré, tú también, Pokémon Tengo que atraparlos, tengo que atraparlos Tengo que ser, siempre es mejor, mejor que nadie más Atraparlos, mi prueba es, entrenarlos, mi ideal Sobre la carencia que hay allá, buscando hasta mi morrer O Pokémon, te entenderé, tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, tan amigo es En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Mi amor es real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atrápalos ya Atrápalos ya